Recuerdos del pasado, historias y relatos Bajo a mi portal, quiero despejarme un rato Me atacas, te ataco, pásame esa placa Que vamos a hacer plata, recursos baratos Sigo haciendo lo que siento, mama No quiero que sufras más, please, no more drama Todo va a cambiar, solo dale tiempo a Dios Dime adiós, si crees que ya no puedo darte nada XXI, el siglo de la pérdida Amor para mi family, ADRI No quiero ser el bueno, pero bueno Al fin y al cabo es lo que me ha tocado vivir 24-7 haciendo rimas Tú no te imaginas lo que siento cuando escribo Resucito vidas, el sol dejó a la luna embarazada Después de nueve meses ya no quiso saber nada Nada, solo amor en letras Noches de graffiti en Barcelona Cuando las cosas van mal, la marea sube Me cubre el cuello y la mierda flota Los años pasan, date prisa que el tiempo se agota Llevo casi 20 años buscando mi paz 08921 Santa Coloma Ojalá pudiera desatar estas cadenas Y volver a ser un niño sin dinero y compromiso No sé si son los años o soy yo quien ha cambiado Pero sigo atado a los confines del destino Esta es mi vida Tu vida Ya sabes como van aquí las cosas O tienes plata o no tienes nada Escribo las historias más profundas por la noche Cuando sé que nadie escucha bajo el ruido de los coches Ya lo sabes, hacemos lo de siempre 24-7 haciendo rimas con amor para mi gente Yo nací en el barrio jugando en los portales a los tazos Echando triangulares en la plaza Aquí he tejido todas esas redes que crecieron Y en forma de rimas ahora suenan dentro de la caja No quiero que me juzgue, solo déjame ser libre Libre como un niño en ese parque Quiero convertirme en hombre para ser persona Dejar haceras el mundo de los sueños aparentes como Sartre No soy ningún mesías, solo soy un rapper Jamás voy a venderme, tenlo claro Por esto doy la vida y todo lo que me haga falta Amor pa' todo el mundo por la unión de nuestros barrios Esta es mi vida Tu vida Ya sabes como van aquí las cosas O tienes plata o no tienes nada Escribimos Nos hacemos más sinceros Luchamos por la unión de los barrios Por la unión de los raperos Es mi vida Es tu vida, nuestra vida Que no te la quiten Lucha por el sueño La vida sin límite Hip Hop revolución Hip Hop conexión La unión de los raperos Es mi vida, la tuya y la del mundo entero Adri Bueno Dos mil trece Robodrama Ari Unión de los raperos La unión de los raperos Es mi vida, la tuya y la del mundo entero Es mi vida, la tuya y la del mundo entero QuвидDe 고 courtesy